Hoy es domingo 28 de marzo y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Estado a debate. Para unos, el Estado debe ser laico por definición. Para otros, la laicidad no debería tener que ver con el anticlericalismo. En México, las posiciones son irreconciliables porque arrastran fantasmas del pasado. La voz de la iglesia. Don Héctor González Martínez es un pastor de recia personalidad y en su larga trayectoria ha tenido que aprender a negociar, a sugerir, a aconsejar, pero también a decidir lo que es mejor para su grey. Aunque a veces algunos no entiendan del todo la magnitud de su responsabilidad. Aguas con el agua. Llegó la celebración del Día Mundial del Agua. A pesar de las buenas intenciones, muchos todavía no entienden que el recurso es no renovable y que debería ser un asunto de todos su preservación. Llegaron las vacaciones. Es uno de los tiempos más esperado por todos. El periodo vacacional de Semana Mayor. Todo mundo se alista y hace planes. Solo tenga cuidado y ponga atención. Lo que puede iniciar como la entrada al paraíso, se puede convertir en un viacrucis. Esto y mucho más. Quédese con nosotros. Buenos días. Síguenos por Radio 620. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis político. Continuamos.